Conservar los bosques y fuentes hídricas de la cuenca del río Dipilto es el objetivo de comunitarios que se han organizado para presentar al buen gobierno iniciativas y proyectos ambientales para mejorar la calidad y cantidad de agua de este importante recurso, del cual se abastecen las familias de los municipios de Ocotal y Dipilto. La actividad de esta mañana consiste en desarrollar un taller que tiene que ver con la gerencia comunitaria, con la finalidad de que nuestros protagonistas, los comités de cuenca, comités de microcuenca y comités de agua potable y saneamiento vayan fortaleciendo sus capacidades, vayan conociendo algunas herramientas que ellos puedan aplicar a diario en su gestión con los diferentes proyectos que van a estar impulsando a través del fondo concursable. Estas iniciativas ambientales serán financiadas por el buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, mediante la implementación del proyecto de gestión comunitaria de la cuenca del río Dipilto con el apoyo de la cooperación suiza. Estamos hablando de capacitarlo, organizarlo, es que también les teníamos que dar su contenido de trabajo para que ellos se desenvuelvan en el territorio, ¿verdad? En este caso, si hablamos de los comités, de los CAP. De hecho, ya tenemos un plan de trabajo enfocado en el cuido, protección, somos gestores, somos conciliadores y estamos velando por nuestra cuenca. Participaron miembros y representantes del Comité de Cuenca del río Dipilto y de ocho comités de agua potable y saneamiento de las comunidades, Las Manos, Dipilto Nuevo y Viejo, El Manteado, El Cambalache, La Tablazón, El Volcán, La Laguna 1 y 2, Loma Fría, Los Planos y los barrios de Dipilto, San Agustín y Solidaridad. Oficina de Comunicación, Marena. Oficina de Comunicación, Marena. Gracias por ver el video.